¿Pertenece usted al movimiento ibérico de liberación? ¿Me oye? ¡Oiga, me oye! Me he tomado 20 gramos de paracetamol. Como dice, 20 gramos, unas 50 pastillas. Te presento a mi novio. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿qué coña...? Mírale, ¿no te parece un payaso? ¡Un aplauso para el lanzador de cuchillos! ¿La mató, sí o no? Sí. Supongo que fui yo. ¿Con qué supone? No lo sabe. Me había bebido mucho. ¿Vas a avisar a la policía para hacernos la partida? No sé de qué me hablas. Paco, Paco, ¿cuánta la estás jugando? Millones. Hoy, todos los días. ¡Héctor Breitker! ¡Héctor Breitker! You will die here, in Imboca. We will live for a journey in the sea. Mira, aquí te has escrito el símptomes de una malaltia guai. I té, pren'ne dues cada vuit horas. Dues cada vuit? Xerica, però si estic perfectament... Per això mateix, amb aquestes píndoles t'agafarà un daltabàs que t'hi cagaràs potes avall. He came out of nowhere. Like some kind of shadow monster. Who? Who came out of nowhere? The demon. He got my poison. ¡Estoy hasta los cojones! Por favor, ten un poco de paciencia. ¡Y paciencia es mi rostia, que llevo aquí toda la puta noche! Com que és estrangera, té el dret a posar-se en contacte amb el seu consulat. Si decideixo operar, el jutge ho tindrà en compte. Molt bé. Comencem per una pregunta pràcil. Digui'm, a què es dedica? I used to do what's called psychometry. Give me a personal item. Give us an energy there. A connection to the person that I can read. In this case, it was the girl's hair clip. És aquest el cavall de Cantallades? Sí. I com és que el tens? El torno i en paus. Molt bé. Well then, you know better than anyone what we are talking about. C'est provisoire. Podré retirer la ball. Solment j'ai pas les instruments necessaires. No. ¡Habrá, Cilda! ¡Habrá la balla, tía! ¡Vas a ser estudios! ¡Vas a maricón de merda! Pásate por peluquería y que te lo corten a navaja. Eso sí que no. Que a mí me corta el pelo un peluquero amigo mío y antes hierve la navaja tres veces. Mira, vamos a hacer una cosa antes de que a mí me den ataque, ¿eh? Vosotros os quedáis aquí calladitos, donde no estorbéis en toda la mañana y ya os aviso yo cuando repartan los bocadines. No, no es esa. No, no es esa. No, no es esa. No, no es esa.